Combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha. Comprá vacas de cría, mejorá tus instalaciones o sembrá pasturas con préstamos para proyectos ganaderos. O invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia. Banco Galicia, siempre junto al campo. Banco Galicia Banco Galicia en vivo al mediodía con la actualidad y toda la información importante para el sector agroproductivo. Así se ve la ciudad de Buenos Aires a esta hora cuando ya pasaron 11 minutos de la hora 13. En Buenos Aires el cielo se encuentra con algunas nubes, nada más la temperatura hace calor, sí, pero es completamente tolerable y es lo esperado para esta época del año. En una jornada que tiene a esta hora la ciudad con 28 grados una décima y 56% es la humedad relativa a ambiente. La presión está algo baja, ciertamente en 19.8 hectopascales hay viento que proviene desde el sector norte a 14 kilómetros por hora. Y tenemos una visibilidad que la cámara pudo atestiguar más que mis palabras. En términos cuantitativos decimos que son 10 kilómetros, óptima para el Servicio Meteorológico Nacional, que también nos indica que la sensación térmica es apenas más alta que lo que acusa el termómetro. 28 grados 7 décimas. Cabe señalar que la temperatura mañana estará de manera muy similar a la de este jueves, con un rango térmico que se ampliará entre 24 y 31 grados y atención que tal vez por la mañana existe la posibilidad de alguna precipitación, pero solamente durante la mañana, aunque la probabilidad es bastante baja. Así se ve Buenos Aires y así estamos comenzando esta edición de Chacra TV Noticias al mediodía. Y en esta también tenemos estos títulos. Federación Agraria señaló que una medida de fuerza extrema no es la prioridad. Así lo anunció la entidad que preside Carlos H. Tony, luego de que Confederaciones Rurales Argentinas solicitara un pedido de ceses de comercialización de granos. Asimismo, desde Federación Agraria esperan una convocatoria del gobierno para continuar con el diálogo para resolver la situación de los pequeños productores, pero al mismo tiempo deja en claro que una medida de fuerza extrema no es la prioridad. Tenemos más títulos. Seguimos avanzando porque tras la suspensión a Vicentín Aceiteros, quieren una reunión con las autoridades provinciales de Santa Fe y también las nacionales. Luego de que la Bolsa de Comercio de Rosario suspenderá a la agroexportadora del registro de operadores, el gremio de aceiteros pide que les devuelvan la fuente de trabajo, pero aseguran que no están buscando la defensa de la empresa. Continuamos con el último de los títulos porque el gobierno designó al presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Se trata de Martín Silvestre Hinojosa, quien sobre el inicio de la Vendimia 2020 estará a cargo del organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Paralelamente, el cargo de vicepresidente será ocupado por el ingeniero agrónomo Hugo Daniel Carmona Torres. Centros nombramientos ya fueron publicados en el boletín oficial. Estos son los títulos con los que hemos comenzado esta edición de Chacra TV Noticias al mediodía. También tenemos la foto de esta jornada, sí, que tiene que ver con cómo se comportó la industria en el último año. En 2019, que cerró con casi la mitad de las máquinas apagadas. Fue justamente el segundo uso más bajo de su capacidad instalado durante todo el año 2019 cuando se puso en funcionamiento en promedio a un 56,9% de las máquinas del país. Esto es apenas un 0,7% más que en 2018 cuando se iniciaba la parte más profunda de la crisis productiva. Según la medición del INDEC, la actividad automotriz fue la más afectada por la recesión y apenas utilizó el 21,1% en el último mes de ese año, el 2019. Y luego de compartir con ustedes esta foto del día, tenemos que referirnos a lo que ayer, bueno, ya se había anunciado y que en esta edición también les habíamos dicho que a partir de las 17 iba a estar exponiendo en la Cámara de Diputados el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, lo hizo y allí se refirió a cómo, según la mirada del gobierno va a ir evolucionando la economía. Se espera que recién haya estabilidad para el año 2026 y recién se puede llegar a pensar en un superávit a partir del año 2030. Así lo decía el señor Guzmán. Lo que estamos haciendo, lo hacemos porque nosotros queremos hacerlo. Nosotros tenemos el control de la situación y hoy Argentina no está permitiendo que haya condicionalidades al programa económico que se está implementando. No tengan ninguna duda, señores y señoras diputados y diputadas, que todo este equipo de gobierno defenderá de forma plena a los intereses del pueblo argentino. Nosotros vinimos a eso. Y esto es parte de un programa integral, un programa integral de gobierno. Hoy no solamente está presente mi equipo, un equipo de profesionales absolutamente comprometidos y comprometidas con el desarrollo de Argentina que valoran lo público, sino que también hay muchos ministros y ministras en este recinto que en conjunto estamos implementando un programa integral de gobierno para poner a la Argentina de pie y para efectivamente dejar las condiciones para un nunca más de los ciclos de sobreendeudamiento. Quiero cerrar, luego de tanto tiempo que me han dado y que les agradezco, indicando que tengo el compromiso del señor presidente de esta honorable Cámara de Diputados y de la señora presidenta del Senado, de dejar constituida la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior de la Nación en el periodo de sesiones ordinarias que comienza el primero de marzo. Es absolutamente fundamental para el desarrollo de Argentina que el Congreso se involucre en las cuestiones de deuda. Lo hemos planteado en múltiples ocasiones. Decisiones como tomar un préstamo, no es solo tomar un préstamo, como es tener un programa de préstamos como un organismo multinacional, son decisiones que deberían pasar por este recinto. Decisiones de endeudarse bajo ley extranjera deberían pasar como este recinto, como recientemente acabó de ocurrir con la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Y finalmente, insto al Congreso a que nos acompañe tanto oficialismo como oposición en este proceso de restauración de la sostenibilidad. Insisto que si vamos a hacer compromisos que sean creíbles, compromisos que el mundo crea que vamos a poder cumplir, es absolutamente fundamental que esto no sea solamente una política de gobierno, sino que sea una política de Estado. Estamos absolutamente abiertos a discutir cada paso que estamos dando de este proceso, que el Congreso evalúe lo que se está haciendo y esperamos que se pueda trabajar junto a la sociedad argentina, trabajar todos juntos en resolver esta profunda crisis de deuda y salir de este pozo y poner a la Argentina de pie. Muchas gracias. Dejamos de lado lo que allí sucedía en el Poder Legislativo con la disertación de Martín Guzmán para referirnos a algo que también ya estaba comentado en los títulos, el tema de Vicentín, que realmente está buscando llegar a una solución, pero que por lo pronto mantiene gran incertidumbre, inclusive para el Ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, Daniel Costa Magna, quien se refirió a la situación y también hizo público la preocupación por este tema, porque también puede acarrear la situación a otros productores, a copiadores, cooperativas y mucho más, y están con la expectativa de que esto pueda llegar a una solución y así se expresaba el funcionario de desarrollo. Estamos trabajando, prefiero no adelantarme este tema, estamos trabajando y estamos muy preocupados por la situación de la empresa y por lo que conlleva todo el sector agropecuario de la Provincia de Santa Fe. ¿El tema es que se pierdan puestos de empleo? Vamos a esperar, no nos apresuremos, o sea, es un tema que estamos trabajando y estamos ocupados y preocupados, pero quiero ser respetuosos de los tiempos y me parece que es necesario que todos tengamos un poquito de paciencia, aún hay que pasar en los próximos días. ¿La situación puntual es el que va a la decisión? Es muy triste, es una empresa de 90 años, es una empresa emblemática de la Provincia de Santa Fe, tiene la principal, te digo, la molienda o el crashing más grande del mundo, imaginate que es la quinta exportadora argentina, genera casi 5.000 puestos de trabajo, está en el negocio, en la producción de carnes, en la producción de granos, de aceites, de biocombustibles, o sea que es algo que realmente nos duele mucho y realmente son las grandes cuestiones, las grandes consecuencias, los grandes problemas que tenemos en la provincia y que bueno, estamos trabajando, acompañando toda esta situación y espero que realmente por los trabajadores y por todo lo que conlleva alrededor de Vicentín se resuelva esta situación. Y estaremos siguiendo de cerca todo lo que suceda en torno a esta situación que atraviesa la empresa Vicentín, lo tendrá aquí en la pantalla de Chacra TV, en donde ahora, bueno, vamos a comentar un poco y saber un poco cómo se dieron las situaciones meteorológicas en los últimos días, también el estado de los suelos, fuimos hasta el Instituto Clima y Agua del Intra en Castelare, allí hablamos con el licenciado en Ciencias de la Atmósfera, Roberto Dreybao. Y como siempre en el primer canal de Noticias del Campo, le acercamos la información más importante para el productor agropecuario. Por eso, ahora le brindamos este reporte Agroclima, con toda la información desde el Instituto Clima y Agua del Intra en Castelare. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo, asegurate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda Y para llevarles toda la información agrometeorológica, estamos con el licenciado en Ciencias de la Atmósfera, aquí en el Intra Castelare, por supuesto, Instituto Clima y Agua, Roberto Dreybao, que nos va a dar toda la información. Buenos días. Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? Roberto, semana anterior con muchísimos cambios contra esta, pero repasemos cómo se dieron los últimos días la semana anterior y de repente, bueno, un frente frío, viene cruzando el país y bajó de repente la temperatura, complicó el calor de algunos de los cultivos, pero repaso general, ¿cómo estuvieron las condiciones? Sí, a ver, las temperaturas sobre todo fueron las que la semana pasada, por ahí se hicieron notar más, que fueron, sobre todo en el centro y norte del país, estuvieron por encima de lo normal, con entre 4 y 5 grados por arriba de lo normal las máximas y las mínimas también más o menos parecido, pero no podemos dejar de decir que en la Patagonia ocurrió exactamente lo contrario, las máximas tuvieron valores de 4 o 5 grados por debajo de lo normal en la zona central de la Patagonia y las mínimas un poco no tan marcadas, pero también. Así que, bueno, el centro y norte fue el que tuvo la zona de mayor temperaturas. Si bien no llegó a ser una ola, fueron varios días en los que estuvo sostenido el registro alto. Sí, 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 no es raro para la época, pero sí, fueron varios días de calor. Tras eso, bueno, el frente frío dejó algunas lluvias importantes, sobre todo, principalmente en Córdoba. En Córdoba y en Noa son las zonas que han tenido mucha lluvia. En la última semana, Orán tuvo 205 milímetros. La época de lluvias que suele... Sí, pero venía lloviendo poco, porque enero había llovido más o menos la mitad de lo que debe llover, que son más de 200. Entonces, en enero habían llegado apenas a 100, Orán, Tartagal, con lo cual venían con déficit. Una isoyeta rara esta. Sí, no, pero bueno, en los últimos días esto se viene revirtiendo, porque ha llovido bien. En algunas zonas de Santiago del Estero, que también a partir de este sistema, con mucha lluvia en Córdoba y en Noa... Tucumán fue noticia. Sí, incluyó también a Santiago del Estero y Tucumán, que viene hasta las 9 de ayer, en 24 horas, cayeron 98 milímetros en Tucumán. Así que toda esa área de Noa necesitaba lluvias, que además es la época de lluvias, bueno, están ocurriendo en este momento. Y que en diciembre tenían escasas, en este momento se ven con buenas lluvias. Hubo focos puntuales también, ¿no? Hubo, conforme a lo que iba reportando el Servicio Meteorológico, hubo alertas a corto plazo para determinados puntos en donde avisaban que, por ahí, iba a caer muchísima cantidad de agua en breve periodo. Sí, las alertas son para áreas relativamente reducidas, ¿eh? Normalmente las alertas del Servicio Meteorológico son así. Son para 3 horas, de 3 a 6 horas, y para áreas que son, bueno, donde se prevé que pueda haber desarrollo de tormentas, en esas pocas horas hacia adelante. Así que no es que abarcan ni siquiera los servicios. No, no, no. Algunos partidos, generalmente. Ahora, este fenómeno que se dio la semana pasada, ¿fue debido a que de repente hubo una baja presión sostenida, hubo vientos del norte, faltaba presión desde el sur que empujara un poco en las corrientes? Sí, hubo una circulación del norte y, bueno... Y esperar hasta que venga un poco de presión desde el sur. Sí, hasta que algún sistema frontal pudiera avanzar. Y, de hecho, el sistema de alta presión que entró, que es de bastante presión, o alta presión para la época, con mil veinti y pico, es un sistema fuerte para... Para un verano, un enero. Claro, así que, bueno, ese finalmente logró... Y hubo rotación de vientos también, o sea, bastante. Sí, y tanto que esta semana se prevé una semana relativamente fresca. En el corto plazo no se prevé una semana como la anterior, con temperaturas tan altas y una ola de calor como la que pasó en la semana anterior. En el corto plazo eso no está. No es zona agroproductiva, pero sí fue noticia que la Antártida igualó un registro del año 1961. ¿Es para prestarle atención esos 18 grados que se registraron en ese cono ya cerquita ahí del polo? No sé, yo pienso que, como dice en el atletismo, los récords están para romperse. Bueno, fue noticia, por ejemplo, que la Gifere Norte, uno de los países nórdicos, le llama la atención que, por primera edad desde el año 61 también, no tuvieron un día en el que la temperatura quedara por debajo del cero. ¿Será que también es llamativo, quizás un mero récord? Yo siempre pienso que, digamos, como uno sabe que la atmósfera tiene sus ciclos y es difícil saber cuánto duran, bueno, son parte de esos ciclos de la variabilidad y a ver si pensamos... Al sol le sabemos que son 11 años. Sí, y es más o menos que está modulado por otra, digamos, que tampoco lo va a tener puro, porque entonces hay otras variables, entonces es una onda que tampoco es una onda perfecta de 11 años, sino que está modulada por otras o afectada por otros procesos. Entonces, digamos, suele haber un proceso base, pero a ese se le suman otros. Entonces, por eso es que nunca los procesos son iguales. Pero... El agua nunca se queda quieta. No, pero a ver, si uno estuviera atado a que aquellos valores que son récords nunca más se van a romper, sería raro, ¿no? Sería casi soberbio. Sí, por eso es que a mí no me alarma tanto, pero bueno. Bien. Vimos cómo estuvieron las condiciones en los últimos días, cómo se mostró el comportamiento de precipitaciones, y con esas precipitaciones tenemos que pasar ahora a saber cuál es el balance de agua útil en los suelos. ¿Cómo se encuentran aquellos lugares que estaban necesitando agua, que estaban esperando la lluvia? Bueno, lo que uno observa a través de los modelos de simulación de agua en el suelo muestran mejoramiento, sobre todo en muchas áreas que lo necesitaban. Por supuesto, eso no implica directamente que aquellas áreas que tuvieron escasez sostenida durante mucho tiempo, eso no implique pérdidas, por supuesto, pero sí por lo menos una recuperación que en algún momento uno espera que llegue. Sobre todo, recuerdo, bueno, en el norte de La Pampa, que ha llovido muy bien a lo largo de enero, en las últimas semanas sigue más o menos el proceso con lluvias, así que... Ni no hubiera venido que fuera antes, pero lamentablemente... Sí, pero eso es lo que no podemos manejar. Y también en el NOA se está viendo una recomposición del agua en el suelo, así que las próximas semanas seguro van a dar, o la semana que viene, con las lluvias de estos últimos días... Un mejor balance. Sí, una mejor idea de hasta dónde eso está mejorando, pero en principio uno ve que con esas lluvias, sin duda, que el balance de agua va a mejorar. Lo que no quita que siga persistiendo algún déficit, ¿no? Puede haber zonas puntuales. Ahora, en principio, está lloviendo muy poco sobre Entre Ríos, que en los últimos seis meses, cuando uno ve los mapas de seis meses y de tres meses, hay una línea... La única zona que tuvo exceso de lluvia estuvo entre La Bulash, y en una línea recta, más o menos, entre La Bulash y Reconquista, y un poco volcado sobre Entre Ríos. Pero, sin embargo, la última semana en Entre Ríos no llovió. Quizás algunas áreas de esas puedan estar puntualmente con alguna necesidad, pero no estamos en condiciones de sequía. La buena noticia sería que llovió hoy, está mejorando la condición de los suelos. En líneas generales, sí, ha llovido algo en Cuyo, que es la época en la que tiene que llover. Cuyo viene con déficit de muchos meses. Sí, de hecho, para la población, inclusive, está la condición que el gobierno de Mendoza ya viene avisando, ¿no? El déficit hídrico y, por favor, tomando medidas para evitar el desperdicio, el derroche de agua. Sí, y bueno, ha llovido algo en los últimos días. Es la época en la que tiene que llover. Pero, bueno, el déficit de ahí viene acumulado de varios meses. Entonces, necesitan más para revertirlo. ¿San Juan la misma situación, me imagino? Sí, sí, sí. Bueno, hasta aquí el balance de agua útil, la primera parte de este reporte agroclima, que en instantes vamos a continuar, por supuesto, aquí desde el Instituto Clima y Agua del INTA en Castelar, donde el licenciado en Ciencias de la Mófera, Roberto. Aquí, en instantes, nada más, en Chacra TV. Y en instantes también nosotros volveremos luego de esta breve pausa y seguimos con más Chacra TV Noticias al mediodía, el primer canal de noticias del campo. Señor productor, un manejo responsable del ganado no sólo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Con Banco Galicia, financiá lo que tu campo necesita. Comprá insumos combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha. Comprá vacas de cría, mejorá tus instalaciones o sembrá pasturas con préstamos para proyectos ganaderos. O invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia. Banco Galicia. Siempre junto al campo. Estamos cuando soñás, cuando decidís, cuando planificás, cuando nos necesitas. Estamos siempre para que vos no pares. Clás no para. Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL. Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra. La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología. Menos lignina. Mayor digestibilidad. Máximo control de malezas. Rotoenfardadoras Mainero. Un negocio redondo. Alta capacidad de compactación. Gran productividad y el mayor rendimiento. Con atador de hilo y red. Y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierra un negocio redondo. Mainero. Mainero. Learning how to live. Riding through the back. You're all living down the water. You were still undiscovered. Looking through the mirrors. Learning how to feel. Without the corners you give. Y aquí estamos de regreso luego de la pausa Con un sol bastante brillante a esta hora en la ciudad de Buenos Aires Que nos tiene con cielo apenas nublado Algunas nubes nada más, nada que complique la situación La temperatura 30 grados dos décimas La sensación térmica 31 grados dos décimas Un poco más, un grado más para ser preciso En tanto que la humedad ha descendido en la última hora Ahora a 49% la presión se mantiene baja en 19.2 hectopascales Y el viento continúa proviniendo desde el sector noroeste Bien digo, a 13 kilómetros por hora La visibilidad en tanto es óptima 10 kilómetros En esta jornada de jueves que tendrá en las horas siguientes Tal vez en la mañana de este viernes alguna lluvia Pero nada que complique la situación La probabilidad existe, es baja El rango térmico se prevé que esté entre 24 y 31 grados En la jornada venidera Tenemos que seguir avanzando ahora para referirnos A la política internacional En este caso entre Argentina y el mayor socio del Mercosur Brasil fue el titular de la Cancillería Argentina El ministro de Relaciones Exteriores y Culto Felipe Solá Quien de visita en Brasil se reunió con su par Ernesto Araújo Quien, bueno, tuvieron un primer encuentro En donde ambos acordaron comprometerse Para avanzar y fortalecer el Mercosur Que en el último tiempo no viene dando los mejores resultados Y también posiblemente lograr el esperado encuentro Entre ambos mandatarios Los mandatarios de ambos países Me refiero a Alberto Fernández por Argentina Y su parte de Brasil ya es Bolsonaro De esto se hablaba ayer justamente En el encuentro entre ambos funcionarios de las Cancillerías Queremos decirles que Se han tratado los temas Que el señor Canciller acaba de mencionar Los hemos conversado con franqueza Tratando de no ser formales Sino de que cada uno sepa Qué es lo que piensan los demás En una reunión de 4 más 1 al principio Y después nos hemos sentado Todas las delegaciones completas Y vamos a seguir trabajando durante el almuerzo Esta misión tiene también La responsabilidad y el objetivo De transmitirle al gobierno brasileño Cuál es la situación del nuevo gobierno argentino En términos de Qué ha encontrado Y sus problemáticas Argentina tiene una recesión profunda Que se ve en la caída de importaciones Del Mercosur Y en especial Del hermano país de Brasil Argentina tiene un problema de demanda Interna y externa muy fuerte En el sentido de Que su capacidad adquisitiva Su poder adquisitivo ha caído De una manera muy preocupante Argentina hereda también Una altísima inflación Con cifras astronómicas Desde el punto de vista del Brasil Y que para nosotros también son altísimas Y debemos luchar contra ellas Sin recurrir a artilugios mágicos No creemos en que exista magia Para bajar la inflación Cuando es un problema derivado De puja distributiva Y también un problema cultural En nuestro país Argentina enfrenta Una deuda externa absurda Absurdamente alta Y con un plazo muy corto En primer lugar Una deuda tomada Hace un año y medio Con el Fondo Monetario Internacional Que llegó a ser De 55 mil millones de dólares De los cuales Se han usado 45 mil millones La mayoría de los cuales Han fugado Del sistema económico A través de un sistema Librecambista Irresponsable En ese momento Y que generó Alternativa De alza Digamos De baja del peso argentino Si quieren ustedes De alza del dólar Muy fuertes Y De impacto muy negativo En la economía argentina Y Estamos muy contentos De que en el día de ayer Se hayan resuelto 26 problemas Que estaban pendientes Entre los servicios sanitarios Básicamente representados Por el Ministerio De Agricultura Brasileño Y el SENASA Al Servicio Nacional De Sanidad Animal Y Vegetal Argentino Se solucionaron 26 Problemas Que estaban irresueltos Y que dificultaban El comercio De productos De origen animal Y vegetal 26 de origen animal Y 6 De origen vegetal 22 de origen animal Y 6 de origen vegetal Quedaron resueltos El día de ayer Como ex Secretario de Agricultura Valoro enormemente La eliminación De barreras sanitarias Que son siempre Una buena excusa Para la ancelaria Con la cual Es muy difícil Discutir Para quienes convenimos Acuerdos comerciales Después surge Lo sanitario Muchas veces Como un Exceso O como una excusa Para frenar el comercio Regresamos Al ámbito local Porque hoy es jueves Un jueves Importante Para lo que tiene que ver Con la economía doméstica Se espera Esta tarde El tan ansiado Número Para saber Cómo marcha La economía Los bolsillos Y demás Refiero al índice De precios Al consumidor El INDEC Difundirá Los datos Este índice Correspondiente Al mes de enero Y tanto las consultoras Como el gobierno Esperan una baja Respecto al mes De diciembre Economistas Bancos Y consultoras Que participaron Del relevamiento De expectativas De mercado Difundido En la última semana Por el mercado central Consideran que En promedio La inflación De enero Fue de 3,5% Ligeramente Por debajo Del 3,7 De diciembre Y 0,3 Puntos porcentuales Por debajo De lo estimado En el último mes del año Aún así El presidente De la autoridad monetaria Miguel Ángel Pese Anticipó Que el IPC Estará muy por debajo Del 3,5% Que estiman las consultoras E incluso Aseguró Puede estar Por debajo Del 3% Habrá que esperar Hasta esta tarde Seguramente Mañana va a ser Tapa de los diarios Pero bueno Usted ya sabe Hoy se conocerá El dato certero Sobre este tema Tenemos que cambiar De tema Así como ya sucedió En la provincia De Salta También en la provincia De Tucumán Comenzó a distribuirse La tarjeta alimentar Que se espera Que alcance A 130.000 beneficiarios Especialmente Los más vulnerables Al respecto Se pronunció El gobernador local Juan Manzur La visita del ministro Daniel Arroyo El ministro De Desarrollo Social En el marco De lo que Propuso el presidente De la nación La implementación Y la puesta en marcha De la tarjeta alimentaria Son 70.000 tarjetas Que están previstas Para Tucumán Son 70.000 familias Que van a ser Asistidas Por este Programa Nacional Estamos hablando De un monto Mensual Que va a estar Superando Los 350 Millones de pesos Con lo cual Pensamos Que es un aporte Importante Y esto creo Que es el trabajo Conjunto Entre el gobierno De la nación Y la provincia De Tucumán Que ya se empieza A cristalizar En esto concreto Así que Hay un cronograma De entrega Se va a asignar Responsabilidades Para la asignación De las tarjetas Estamos funcionando A pleno Para que Todas aquellas Personas Y familias Que resulten Beneficiarias Puedan tener La documentación Que corresponda Para acceder A las tarjetas Así que bueno Vemos como un primer paso Muy muy importante Muy muy importante Y obviamente Esto va A permitir Generar Una inyección De recurso Y una ayuda A muchas familias Que hoy Lo necesitan Y como se lo habíamos Prometido Antes de la pausa Resta conocer El pronóstico Meteorológico Para los próximos días En la voz Del especialista Licenciado En ciencias De la atmósfera Roberto Draiva Allí en Alinta Castelar Y aquí estamos nuevamente De regreso Para continuar Con este reporte Agroclima Desde el Instituto Clima y Agua Del INTA Aquí en Castelar Con el licenciado Roberto Draiva Que hasta hace instantes Nada más Nos daba detalles De cómo se dieron Las condiciones Meteorológicas En los últimos días En todas las zonas Productivas De nuestro país Como también El estado de los suelos El perfil Y el balance De agua útil Tenemos que seguir avanzando Ahora para conocer El estado de los cultivos Roberto En general Es bueno Cuando uno analiza O cuando uno ve El girasol En la región norte Sobre todo Santa Fe Se reporta Que ha sido cosechado Ya la mayor parte De la zona implantada Más al sur Todavía está Llenado de granos Pero bueno Avanza Con buena condición En cuanto al maíz En general Se reporta También En buen estado Sin mayores problemas Quizás con algunas diferencias Entre maíz de primera Y segunda Según Los momentos Que sobre todo Maíz de primera Pudo haber tenido Algún déficit En algunas zonas Pero Pero sin También Sin Por ahora Hablar de De grandes problemas Y en la soja La situación es muy similar También Con diferencias Espacialmente De acuerdo a A humedad del suelo Principalmente Pero en general Ningún problema Con ninguno de los tres Así serios Eso en cuanto a los granos Recordamos Destacamos En Chaco Están pidiendo Que se observe Dereñamente Porque Se han detectado Casos de picudo En plantas de algodón Y para tener en cuenta Sabido Es que es el principal Animal Que es plaga Para este cultivo Importantísimo Para el territorio Chaqueño Pregunto Si hay algún tipo De plaga Detectado Bajo monitoreo En granos En alguna provincia No Que se haya reportado Alguna roya De Alguna roya De maíz Por lo que leí Pero Nada relevante Nada que sea Por lo menos Que asuste Llamado a alerta Que asuste Claro Bien Hasta aquí El estado de los cultivos El dato esperado Como van a estar Las condiciones En los próximos días Pronóstico Agrometeorológico Roberto Daraiva Las lluvias Aparentemente Continuarían Ahora En todo el país Sobre todo En el centro norte Si Que son las principales Regiones productivas Este Ahora El jueves Entre el jueves Y viernes Pasa otro Frente frío Que empezaría A provocar lluvias Sobre la Pampa Buenos Aires El día jueves Entonces Se extendería Hacia el norte Con El centro Y norte De la región Pampeana Entre la noche El jueves Y el viernes Esas lluvias Para el viernes Sábado Van a estar Afectando Las provincias De más al norte Del Né Y del Nó Y después Durante el fin de semana También Algo de lluvias En el Né Y no Pero Sobre todo Se ve En el pronóstico Que A partir del lunes Nuevamente Nuevamente El centro De la región Pampeana Tenga algo De lluvias Bien Y posiblemente Otra vez El jueves De la semana Que viene Así que Si ocurriera Este Con esa frecuencia Y Con la cantidad Que está Prognosticado Al menos La lluvia Se espera Que continúen Incluso También En los últimos Diez días De febrero La tendencia Marca También Lluvias Importantes En el Nó Eso es una tendencia No es un pronóstico O sea Es como Debería Menos Digamos Con menos precisión Porque es a más largo plazo Pero Se ve Un área De lluvias Importante También En la zona Del Nó Para Del 19 Al 28 De febrero Bueno Por estos días Estuvo lloviendo Muchísimo En lo que es La zona Del acuífero Guaraní También Eso seguramente Va a traer Algún Movimiento En los ríos Por la propia Decantación Pregunto Por Cuyo Que recién Decíamos que venía Con un déficit Para la época ¿Se esperan Más lluvias Ahí? Si Ahí las áreas De lluvia No están Tan Obviamente Siempre en cantidades Allí Siempre llue Menos Los valores Medios De esa zona Son Según la zona De 100 A 250 270 milímetros Con lo cual Siempre las cantidades Son Mucho menores Pero no se ven Áreas de lluvia Como si se ven Para el Así Importantes Para el Nó O la región Pampeana En los próximos días Bien Cuyo todavía Pregunto De la Pampa Hacia abajo Hay sistemas Pastoriles Allí Que están Bastante También pendientes De lo que son Las precipitaciones Para lo que Tiene que ver Con la cría ¿No? ¿Te referís A Patagonia? Si Patagonia Están En la época De no lluvia El verano Llueve poco Todo el año Pero si hay Una época De llueve menos Es el verano Que es contrario A lo que pasa En el centro norte Del país No se ve Tampoco Nada Nada excepcional Anómalo No Bien ¿Podemos tener Alguna anomalía En los próximos días? ¿Hay previsto? Sobre Lluvia Lluvia ¿O te marcas térmicas También? No No de consideración Tal vez En el norte Córdoba Se marca algo Y la zona De corrientes Pero Quizás Con más énfasis Está Lo que te decía Antes En los últimos Diez días De febrero En el NOA Ahí se ve Una zona Donde Si esa tendencia Después Se va confirmando Podría ser Bastante agua En el NOA Un carnaval Por él Esto es como Un carnaval intenso 24 y 25 Por ahí No O sea A ese momento Uno no puede decir Que día ¿No? Es el acumulado Del periodo Pero no vamos adelante Seguro Semana que viene Si ustedes vienen Por supuesto Hasta aquí Este reporte Completísimo El agroclima Como siempre Con toda la información Que genera Interpreta Y nos acerca Al Instituto Clima y Agua Del INTA Aquí en Castilar Y que bien nos ha explicado En esta oportunidad El licenciado En Ciencias de la Amósfera Roberto Draiva A quien agradecemos Roberto De nada Seguimos en Chacra El primer canal De noticias del campo Y así le ponemos Punto final A esta edición De Chacra TV Noticias Al mediodía Recuerden que usted Tiene más información Más actualidad A través de nuestras Redes sociales Y también A través del portal Chacra Por supuesto Y Agritotal Quédese por aquí Que en instantes Nada más Tenemos más para compartir Chao Chao